A unas cuantas horas de la nueva entrega de los premios SAG que entrega el sindicato actoral estadounidense, la ceremonia tendrá un toque femenino muy particular en estilo, forma y contenido. Eso incluye la escenografía, que evocará las curvas de una mujer, pues todas las presentadoras de la noche serán actrices. La ceremonia del domingo 21, que tendrá más de 500 invitados, incluirá bebidas, cocteles, arreglos florales y demás detalles en honor a víctimas de acoso sexual. La edición 24 de los premios SAG será conducida por la actriz Kristen Bell y en México, la podrá verse por TNT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!